A ver, vamos a ponerlo de pie, ¿no? ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Mire lo que se ha hablado en este canto! Caminaba como los caras, con mucha velocidad Con la solmina de todas marinas, no le importaba la calidad A punto de noche y de noche, se molestaba la vecindad Y el motor se fue desvielando, y ya no quiso más caminar El choque, el choque, gritaba a mis amigos El choque, el choque, acaba de llegar El choque, el choque, gritaba a mis amigos Con la solmina para adelante y camina para atrás El choque, el choque, gritaba a mis amigos El choque, el choque, acaba de llegar El choque, el choque, gritaba a mis amigos Con la solmina para adelante y camina para atrás El cristiano de una iglesia Es el que ya compende cosas El hijo Cristo es especialista La de imposible que es para él Catarras que no caminan Con su experiencia y la chacia El hijo Cristo es promesionado Es un verdadero El hijo Cristo es promesionado Aprienta tornillo, se pone balanza De hacer balanza, de hacer balanza O de hacer alineación Te cambia el aceite, te cambia la llanta Se rica, te pinta y te hace comer Aprienta tornillo, se pone balanza De hacer balanza, de hacer balanza O de hacer alineación Te cambia el aceite, te cambia la llanta Se rica, te pinta y te hace De nuevo Cuando lo crees, hermano A ver cuantos carros nuevos hay en este lugar Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Aleluya! 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 ¿Ya se los prendieron hermanos? A ver vamos a rezar cargallitos Que vamos a rezar de contigo Yo caminaba como los anglos Con mucha velocidad Con su herida de ropa Cuando lo pude volar para la calidad Se tomaba punto de día y de noche Se molestaba la vecindad Y un auto se fue despielando Y ya no quiso más caminar El toque, el toque Gritaba a mis amigos El toque, el toque Acaba de llegar El toque, el toque Gritaba a mis amigos No camina más adelante Ni camina para atrás El toque, el toque Gritaba a mis amigos El toque, el toque Acaba de llegar El toque, el toque Gritaba a mis amigos No camina más adelante Pero un cristiano de una iglesia De esas que llaman Verde con seis Verde con Cristo es un especialista Toda de imposible en el paraí El toque, el toque Acaba de llegar El toque, el toque Con su experiencia En las que se andan Verde con Cristo es profesional Es un mecánico general El toque, el toque Aprienta tornillos De flor, el toque Van a la alta Desde el panaceo De esas que llaman De esas que el aceite De esa que la llaman De las que se andan 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 El toque, el toque Gritaba a mis amigos El toque, el toque Acaba de llegar El toque, el toque Gritaba a mis amigos Ya camina para adelante Camina para atrás Y para atrás Y para cobrar impulso ¿Cuántos pueden decir conmigo? ¡No! 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 Es en la vida Que nosotros no somos De los que retrocedemos Sino de los que vamos De gloria en gloria Bueno, ya me resorba No vamos a echarnos el otro